Seguimos aquí en Alemania porque acá el derrumbe de un hotel este miércoles dejó dos muertos y varios heridos. Los rescatistas lograron salvar la vida de seis personas y siguen intentando sacar a una última de entre los escombros. El siniestro tuvo lugar en la ciudad occidental de Krupp. Según la policía, el riesgo de nuevos derrumbes hace que la operación de rescate sea extremadamente complicada. Los rescatistas dicen que es casi un milagro que seis personas hayan sobrevivido al derrumbe, entre ellas esta mujer y un niño de dos años. Nunca en la vida me había alegrado tanto de ver a un niño de otra persona. Todos teníamos lágrimas en los ojos. Aún sigo conmovido. Hay un componente muy emocional porque cuando llegamos y vimos cómo está el edificio, no pensábamos que rescataríamos a nadie vivo. Es un milagro que algunas habitaciones no quedaran destruidas. Más de 200 rescatistas han participado en la compleja operación. Describen la estructura del hotel como un castillo de naipes. Les preocupaba que un movimiento en falso pudiera provocar el colapso de todo el edificio. Una planta completa de este edificio del siglo XVII colapsó el martes por la noche. La habían renovado en los años 80 añadiendo algunos pisos. El hotel está en una de las principales regiones vinícolas de Alemania que es muy popular entre los turistas durante los meses de verano.